Reconociendo a... Vamos a hablar de un verdadero emblema de la música boliviana. Un artista que de verdad ha ido creciendo a través de los años y que ha tenido facetas sumamente interesantes en su vida. Y un artista que realmente es uno de los más representativos que tenemos en nuestro país. Tocando uno también de los instrumentos más representativos que tenemos. A los 16 años comienza a enamorarse del charango. Y hoy por hoy es sinónimo del charango a nivel, pero a nivel gigantesco en nuestro país. Cuando hablamos de charango, hablamos de don Alfredo Coca de forma simultánea. Así es, incluso ha llegado a alcanzar un récord Guinness del charango. Hoy estamos con el maestro del charango. Vamos a ver esta nota de este genio del charango en nuestro país, don Alfredo Coca. Amante de nuestra cultura y tradiciones. Perseverante y soñador. Hoy Alfredo Coca lleva el nombre de Bolivia en alto. Es conocido como el maestro del charango. Un día de esos que regresaba del colegio lo vi a un campesino que era... Mi mamita viene del lado de Ayopaya. Entonces siempre los acogía a los que traían productos a la venta. Entonces vendían, se quedaban a veces una noche y se iban, ¿no? Entonces este amigo vendió sus productos, se compró un charanguito y yo estaba probando bajo un árbol. Recuerdo bien esa escena. Y yo me acerqué porque llegué del colegio ese rato a las 5 de la tarde, 6 más o menos. Y él estaba ahí tocando y yo le dije, a ver, a ver, ¿cómo es esto? No, porque yo le soy sincero, a veces la gente se puede reír loco. No sabían ni qué era un charango esa vez. Y es que cuando pones alma, vida y corazón a lo que haces, tarde o temprano verás los resultados. Un claro ejemplo fue lograr que el charango tenga presencia a nivel internacional. Bueno, yo creo que es una anécdota que nos enseña algo, ¿no? Que en la vida hay que persistir. Que en la vida hay que caminar, porque cuando hice ese viaje a Europa en una gira que era el 2019, yo me compré el pasaje, porque nadie nos había ido culturalmente hablando. Entonces, me compré el pasaje e hice la gira por todos los países. Casualmente, en Bruselas, cuando toqué, la mamá de Stormare estaba en el necesitado de la presentación. Entonces, me gustó del charango y, bueno, pues le había comentado a su hijo que estaba empezando un proyecto, ¿no? Incluyendo instrumentos latinos. Logró el récord Guinness con los mil charangos. Bueno, realmente una experiencia muy linda en la que hemos mostrado al mundo que el charango es parte de las raíces. Nos ha unido a más de mil charanguistas en Potosí, el 2009, lo hemos mostrado en el estadio de allá, en la que, bueno, un repertorio que hemos escogido de grandes charanguistas, como son Lomado Núñez, Ernesto Cabura, el maestro que hace poquito nos ha dejado. Cruzó las fronteras en más de una oportunidad. Estuvo en Perú, Chile, Argentina, Bélgica y Francia, entre otros países. Una pequeña anécdota. Cuando estuvimos en Tokio, en un teatro lindo, junto a 30 charanguistas japoneses, yo era el invitado ahí, donde hemos compartido. Entonces, antes de mí han entrado distintos charanguistas, pero con una anécdota muy linda. Por ejemplo, de repente entra un charanguista japonés vestido de norte potosino, calampeando, tocando el calampeadito de charanguista, cantando en quechua, ¿no? Imagínense, o sea, y muy bien hecho. Se vienen proyectos importantes, se está trabajando en un nuevo disco musical y también una gran sorpresa en septiembre. Sí, un disco que quiero plasmar, lo que ha sido justamente en estos 50 años que ha ido surgiendo como ideas, lo he seguido guardando, lo he seguido madurando, ya lo quiero mostrar, que tiene una esencia principal, que es la unión, la integración, porque son ritmos de distinto, los lugares de nuestro lindo país, de nuestra calle de Bolivia. El creyente que a través de este instrumento se logra la Unión de Bolivia, valorando siempre lo nuestro, reconociendo a Andrés de Boca, el maestro del charanguista. Y con este fuerte aplauso vamos a recibir al maestro del charanguista, un ícono a nivel nacional, don Alfredo Coca. Felicidades y qué placer tenerlo. Muchas gracias, un gran saludo a Cochabamba, que ya está cerca, su fiesta, y de verdad un agradecimiento sincero a la Red Uno, por darnos esta oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos, esa ruta que seguimos con nuestro corazón fundamentalmente, y nuestro cariño en nuestro país, porque nuestro país tiene una linda cultura, grande, y hay que mostrarla al mundo con orgullo, y eso es lo que hacemos. Nosotros estamos encantados porque tenemos artistas de exportación, es su caso, que ha tenido ya tantos logros a nivel internacional, y algo que destaco también, don Alfredo, es que usted, cuando conversábamos, y yo le decía, seguramente en todos estos años de trayectoria, ha tenido altibajos, y me decía, sí, pero yo me quedo con los recuerdos buenos, y lo malo, que se quede atrás. Claro, yo creo que en la vida aprendemos que hay que mirar adelante, finalmente tenemos una ruta, un camino, que hemos escogido, porque si miramos a un costado, al otro, atrás, perdemos tiempo, entonces hay que seguir adelante, si nos caemos hay que levantarnos, si hay abismos, hay piedras, hay derrumbes, hay que seguir, ¿no? Y esa es, yo creo, la mejor lección que he recibido en mi vida. De eso se trata además la vida, de poder levantarse, seguir adelante, aprender y tener esta enseñanza de los errores que podemos haber atravesado, don Alfredo. Exactamente, además hay que dejar este ejemplo, ¿no?, de actitud a los que nos siguen. Exacto. Porque nuestros jóvenes, nuestros niños, a veces quieren quedarse por algún problema, pero no, la vida nos ha enseñado que hay que luchar. Y precisamente en ese sentido, para poder dejar un legado, usted está realizando con otras personas las gestiones respectivas, para que, esperemos que así sea, se pueda declarar al charango como un patrimonio de la humanidad. Claro, es otro de los retos que tenemos, aparte de que es la ley del charango que ya pronto va a salir, que la hemos peleado más de 10 años, pero ya está. Con eso le explico brevemente, son tres pilares fundamentales de esta ley, la educación, la difusión y la investigación. Entonces, con esos elementos, el charango ya estará dignamente mostrado al mundo. Y nuestros bolivianos ya van a conocerlo de mejor manera, porque en la educación los chiquitos desde pequeñitos van a aprender a tocar o a conocer su historia del charango. Entonces, ya cuando sean jóvenes van a estar conscientes de que son dueños de una cultura que tienen que ser orgullosos como bolivianos de lo que nuestro país tiene en sus expresiones culturales. Definitivamente, cuando uno ingresa también a su hogar, quiero agradecerle por abrirnos las puertas. Tiene más de 30 charangos, don Alfredo. El más antiguo, ¿sabe cuántos años? 100. 100, cada uno con su propia historia, con la propia tradición, pero sobre todo destacando todo lo hermoso que tiene nuestro país. Así que, don Alfredo Coca, nuevamente este fuerte aplauso es para usted. Y no podemos despedirlo sin antes que usted pueda compartir con nosotros, por favor, todo su talento y su habilidad. Muchas gracias. Y me olvidaba decirle esto de la declaración a la UNESCO. Estamos luchando en eso también para que se declare el charango como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ya tenemos un año para trabajar, porque el 2024 tenemos que presentarlo, casi dos años. Esperemos que así sea. Muchos textos, don Alfredo. Sí, claro que sí, estamos conscientes de eso. Ahora un pequeño adelanto, porque nos vamos a recitar el 1 y 2 de septiembre en Teatro Adela Zamudio. En honor a nuestro linda Cochabón. Y justamente va este tema. Música 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 Música